A continuación, una edición especial de armas de guerra. Los submarinos. La terrorífica arma silenciosa de Hitler en la batalla por dominar el Atlántico. Diseñados y construidos en secreto, se acercaron más a la victoria total que cualquier otra arma alemana. Para el submarino solo hay dos clases de barcos, los submarinos y los objetivos. Vean la potencia desenfrenada de las manadas de lobos. Es la increíble historia de un arma gloriosa que se convirtió en un ataúd de hierro. Una exclusiva de armas de guerra. Los submarinos y marineros de los U-Boats de Hitler. A continuación. Los submarinos y marineros de guerra. Armas de guerra. La máquina de guerra de Hitler. Los U-Boats. Después de más de 70 años todavía se encuentran algunos. Los oxidados restos de la fuerza de submarinos más mortal de la historia. Algunos los conocían como lobos grises, otros los llamaban ataúdes de acero. Pero todos llegaron a respetar la potencia de los U-Boats. Hoy el fondo del mar alberga los restos de dos guerras mundiales. 8.000 barcos de carga y los esqueletos de más de 80.000 combatientes. Intactos durante décadas, los retorcidos cascos de los submarinos alemanes esconden la amenaza que fueron antaño. Por dos veces en una generación tuvieron el destino de Europa en su poder, ellos solos. Nuestras tripulaciones eran muy jóvenes. Era una aventura para ellos. No pensaban en los problemas relacionados con ellos. En lo único que pensaban era en los objetivos. En aquel momento deseabas estar en la infantería o en el ejército de tierra donde al menos tenías la trinchera. En el submarino todos son héroes o cobardes. No hay escapatoria. El submarino era un arma novata la primera vez que entró en guerra en 1914. La marina alemana mantuvo sus barcos de superficie en la retaguardia inicialmente y ordenó a su flota de 20 barcos submarinos que detuviera el flujo de materias primas a la nación isleña de Inglaterra. La marina inglesa hizo poco caso. Tenía sus propios submarinos, pero pocos almirantes británicos pensaban que los barcos submarinos se atreverían a enfrentarse a los grandes cañones de su flota de superficie. Al principio de la Primera Guerra Mundial, los alemanes utilizaban sus submarinos como una especie de lobos solitarios. Para ellos necesitaban una buena inteligencia. No tenían aviones de largo alcance que se la proporcionase y tenían que depender de agentes que informaban la salida de convoys de Nueva York o Halifax en Nueva Escocia. Tenían que utilizar sus cálculos para intentar situarse en una posición desde donde poder interceptar dichos convoys. Estaban controlados por radio, lo que les tenía al corriente de la información que se había recibido. Era una operación en la que se fallaba mucho. El 22 de septiembre de 1914, el U-9 estaba navegando frente a la costa holandesa cuando se encontró con tres cruceros británicos blindados de 12.000 toneladas. Después, el teniente Otto Petergen ordenó a su submarino que se sumergiera. Sus hombres nunca habían disparado un torpedo en combate ni habían visto explotar un barco. En unos minutos prepararon los tubos de control de disparo y se dio la orden de disparar. En la confusión que siguió, todos los barcos se pararon. Las tripulaciones pensaron que habían topado con un campo de minas. Cuando empezaban a dar la vuelta, les lanzaron cuatro torpedos más. En una hora, los tres barcos y 1.460 de sus hombres se hundieron bajo la superficie. La mayoría nunca supo qué les había pasado. El ataque impresionó al almirantazgo británico. Nadie discutiría la llegada del submarino como arma de guerra viable. Los submarinos hacían el acercamiento invariablemente por la superficie, donde tenían una velocidad de quizá 15 nudos. Los barcos mercantes de aquella época iban a 7 u 8, quizá a 9 nudos y eran rápidos. Ello significaba que el submarino podía colocarse en una posición favorable. Si el barco de superficie no iba armado, el submarino se situaba a su lado, ordenaba a la tripulación que lo abandonase y lo hundía con el cañón de cubierta. Las balas eran relativamente baratas, los torpedos eran relativamente caros. Si el barco iba armado o había un barco escolta en la zona, el submarino se sumergía justo antes de entrar en el campo de visión del mercante. Disparaba torpedos y lo hundía sin dar ningún aviso a la tripulación. Los hundimientos reforzaban la moral y la audacia de las tripulaciones de los submarinos y se hicieron más temerarias. Usando el cañón de cubierta como arma principal, hundían 31 barcos por cada submarino que se perdía. Las pérdidas eran tan espantosas que tenían que hacer algo. En 1917, en Gran Bretaña, solo quedaban reservas de alimentos para seis semanas. Los submarinos alemanes consiguieron un dominio total sobre Gran Bretaña que solo fue roto por la intervención americana en 1917. Estados Unidos y Gran Bretaña instituyeron un sistema de convoys oceánicos. Los barcos cargueros, con destino a Inglaterra, navegaban juntos e iban escoltados por destructores que los protegían. En total, las fuerzas antisubmarino hundieron 178 submarinos, la mitad de la flota de U-Boats. Con los convoys llegó casi la protección total. Los submarinos no podían atacar a los convoys protegidos individualmente, de modo que entramos en aquella guerra pensando que habíamos resuelto el problema. Tras el fin de la guerra, el Tratado de Varsalles ordenaba que todos los barcos que quedaban de la marina alemana fueran entregados al Reino Unido. Uno a uno, los submarinos alemanes navegaron hasta el ancladero de la marina británica de Scapa Flow. En una semana, la mayoría fueron desguazados. Las condiciones del Tratado también prohibían a Alemania construir o fletar ningún submarino más. Pero la investigación alemana sobre submarinos continuó en secreto. Trabajando en unos astilleros en Holanda, los ingenieros alemanes construyeron varios submarinos para vendérselos a otros países. Cuando Adolf Hitler llegó al poder en 1933, se encontró con el cuerpo de ingenieros de submarinos preparado para una fabricación masiva. Dos años más tarde, Hitler anunció que se iba a quitar los grilletes de Versalles. En junio de 1935 firmó un nuevo acuerdo. El acuerdo naval anglo-alemán. Alemania aceptaba mantener su marina al 35% de la fuerza de la marina real británica. Ahora, se permitía que se construyeran submarinos hasta un 43% de la fuerza de submarinos británica. Con el tratado firmado, Hitler estaba satisfecho porque no tendría una guerra con Gran Bretaña y dirigió su atención a reconstruir la Luftwaffe y las divisiones Panzer. Los ingleses, por otro lado, veían poca utilidad en los submarinos. Además, estaban trabajando con el Aztec, un sistema subacuático de detección por sonar. En 1937 estaban tan seguros de su potencial que el Comité de Defensa Naval Británico dijo los submarinos no volverán a presentar una amenaza para la marina británica. De todas las maniobras navales realizadas por Gran Bretaña entre las dos guerras, ninguna estuvo dedicada a la defensa de convoys de mercancías. Mientras tanto, el programa alemán de submarinos empezó a florecer de nuevo. La mente que estaba detrás del desarrollo de la flota de submarinos alemanes era Karl Dönitz, quien dio pasos considerables para mejorar la seguridad. Por ejemplo, el dispositivo de huida para las tripulaciones. Y también analizó la clase de tácticas y las operaciones que realizarían en la eventualidad de una guerra. Llevó los submarinos en sí más lejos que cualquier otra persona en cuanto a inspiración. A finales de 1935 ya se habían materializado 14 submarinos en los astilleros de Kiel. Para ocultarlos y protegerlos, se construyeron escondites subterráneos reforzados por techos de hormigón de 4 metros de grosor, cañones antiaéreos y lo último en detectores acústicos de sonido de aviones. Para servir en los submarinos, solo se aceptaban voluntarios. Sabíamos que teníamos que cumplir con nuestro deber por nuestro país. Quizá esa sea la mentalidad del pueblo alemán, especialmente de la juventud de aquella época. Yo pertenecía a las juventudes hitlerianas y se trataba más bien de ser héroes. Y aquello fue lo que hizo que fuera voluntario a la marina. Era duro, estabas apretado, era sucio, era pesado, pero eras un hombre cuando volvías de una o dos patrullas. La marina ya era parte de la crema, pero los submarinos eran la crema de la marina. Teníamos que ser muy inteligentes, porque cuando íbamos a la escuela teníamos que contestar a las preguntas de cierta manera y cuando te preguntaban algo, tenías que contestar inmediatamente, sin perder un minuto en pensar en la razón por la que se nos preguntaba. Y creo que aquella era una manera de seleccionar a las personas que eran capaces, porque muchos compañeros, tras pasar el periodo de la escuela, eran enviados a otras partes de la marina, pero no eran destinados a las tripulaciones de submarinos. En 1937, Donitz organizó maniobras navales en el Mar del Norte para poner a prueba algunas de sus teorías. Sus hombres habían aprendido a atacar de noche por el factor sorpresa, o en la superficie, donde el sonar no era efectivo. Donitz también redujo la distancia de ataque normal de los submarinos de dos kilómetros a solo 500 metros de su objetivo. Ahora no tenían que hacer una salva de disparos porque podían conseguir el mismo efecto con un torpedo bien colocado. El torpedo es un submarino por sí mismo. Es muy caro. Pero en nuestro caso siempre decíamos un torpedo, un barco. Cosa que no siempre se podía conseguir. En un torpedo siempre se prefijaba la distancia, la velocidad y la profundidad para que alcanzase al objetivo en el costado. Los primeros torpedos detonaban por percusión y explotaban solo en contacto directo con un barco. Más tarde se incorporó una ignición magnética que detonaba el torpedo cuando entraba en el campo magnético de un barco en el mar. Entonces, la fijación de profundidad era menos crítica. Los torpedos explotaban debajo del casco del barco y tenían más probabilidades de hundirlo. El tratado anglo-alemán restringía el tonelaje total de los submarinos alemanes, pero no su cantidad. El almirante Donitz sostenía que la fuerza estaba en el número, que cuatro submarinos pequeños eran mucho más eficaces que uno cuatro veces mayor. El objetivo de los alemanes era tener 100 submarinos en el mar al principio de la guerra, que ellos esperaban que fuera en 1942 en lugar que en 1939. Puesto que fue en 1939, solo tenían poco más de 30, pero aquellos 30 casi pusieron al Reino Unido de rodillas cuando se enfrentaba el solo a la Alemania nazi. La marina diseñó muchos tipos de submarinos, pero la mayoría eran de tres clases. Los pequeños, de dos tipos, se usaban para entrenamiento y patrullas costeras en el Báltico y en el Mar del Norte. Pesaban unas 250 toneladas. Los de tipo 9, entre 1.100 y 1.400 toneladas, estaban diseñados para patrullas largas por el Atlántico y más allá. Los de tamaño mediano, tipo 7, pesaban de 500 a 750 toneladas. Diseñados para largas travesías, se construyeron en mayor cantidad que cualquier otro submarino en la historia. Dos motores diésel de 1.400 caballos les permitían ir por la superficie a 17 nudos. Cuando se sumergían, los ingenieros pasaban a dos motores eléctricos de 750 caballos que daban una velocidad máxima de 8 nudos. Dos días después del ataque a Relámpago a Polonia, Gran Bretaña declaró la guerra a Alemania. Alemania disponía de 46 submarinos, pero sólo 22 estaban diseñados para distancias largas. No obstante, intentaron cortar las líneas de suministros británicas y volver al mismo campo de batalla en que habían luchado 20 años antes. El 14 de octubre de 1939, el cuerpo de submarinos vivió quizá su hora más gloriosa. Se encargó al teniente Gunther Pryn la misión de atacar a la flota británica en Scapa Flow. Scapa Flow era el mayor puerto de la marina británica y controlaba la ruta de salida de la marina alemana desde el Mar del Norte. Aquella noche, el teniente Pryn entró en el puerto británico con su U-47 y bordeó los oxidados restos de la flota alemana de la Primera Guerra Mundial. Allí encontró a su objetivo, el buque de guerra Royal Oak. Pryn lanzó una salva de torpedos, pero no detonaron. Luego ordenó lanzar más que explotaron bajo el casco del barco. El veterano de 25 años de la batalla de Schutland zozobró y se hundió 13 minutos después junto con los 833 hombres de su tripulación. El submarino abandonó el puerto silenciosamente. Fue un gran impulso para los submarinos. Fue una de las primeras victorias propagandísticas de Alemania porque podían decir que los submarinos podían penetrar fácilmente incluso en la base de la flota británica. Y los británicos se vieron obligados a trasladar la flota de Scapa Flow y reconstruir las defensas. Y dañó realmente su capacidad para desplegarse con rapidez en el Mar del Norte. Gran Bretaña dependía cada mes de mil cargueros que traían los alimentos y las materias primas para sobrevivir. Como jefe del almirantazgo, Churchill armó a los hombres de sus mercantes y reinstauró el sistema de convoys. En la primavera de 1940, cuando Alemania derrotó a Francia, se tomó la decisión de que los submarinos alemanes tuvieran sus bases en puertos franceses. La razón para hacerlo era ahorrar tiempo de tránsito desde los puertos alemanes, además de no tener que rodear la costa de Escocia e Inglaterra, donde eran más vulnerables a las fuerzas antisubmarinos británicas. Una de las cosas interesantes que tenían como apoyo era el bombardero de largo alcance Fokker Wolf Condor. Aquel avión transformado para reconocimiento marítimo volando desde bases de Francia era capaz de detectar los convoys y transmitir la información por radio a los submarinos. Supongo que el Condor era uno de los riesgos más serios para los convoys y una de las mayores ventajas de los submarinos. Los tripulantes de submarinos describen el verano de 1940 como la época feliz. En junio fueron hundidos 58 barcos, en julio 38, en agosto 56, todo ello con la pérdida de un solo submarino. Los convoys normalmente estaban formados por 40 o 50 barcos y normalmente navegaban en cuatro filas rodeados de destructores. El inconveniente de un convoy era que tenían que regular su velocidad con la del barco más lento y ello les hacía ir a veces a 13 kilómetros por hora. Los convoys necesitaban disciplina y paciencia. Para compensar sus bajas velocidades, los convoys cambiaban de rumbo frecuentemente, zigzagueando por el océano. En octubre de 1940, un convoy de 35 barcos salió de Newfoundland. Solo 14 llegaron a Inglaterra. Para agravar el problema, las compañías aseguradoras estadounidenses compartían los riesgos con reaseguradoras europeas y se intercambiaban información en la que detallaban las cargas de los barcos y las fechas de salida. Aquellos detalles caían sistemáticamente en manos de la inteligencia naval alemana. Durante los tres primeros años de la guerra, los alemanes tenían acceso libre a nuestras instrucciones de navegación, la composición de los convoys y se me ponen los pelos de punta al pensar que con todo el secretismo que teníamos, los alemanes tenían aquella información casi a la vez que nosotros. Los capitanes de los submarinos siempre salían de sus puertos con órdenes selladas y bajo la cobertura de la oscuridad. Cuando los submarinos salían al mar, lo hacían para patrullar de 30 a 60 días. Todo el espacio del submarino estaba lleno de provisiones, algunas municiones, pero principalmente comida. Los submarinos tenían dos pequeños baños. Cuando salían al mar, uno se llenaba de alimentos. Las cubiertas interiores del submarino estaban llenas de alimentos y luego se ponían placas sobre los bidones y los sacos y los hombres andaban sobre las placas las primeras semanas. Por supuesto, no había aire acondicionado. El submarino apestaba a gasóleo. Debido a la limitación de la cantidad de agua que podían destilar y transportar, los hombres se duchaban raramente. Solo podíamos lavarnos con un pequeño cubo, pero no de agua dulce. Teníamos que usar agua del mar y el agua de mar. Como sabe, al cabo de un tiempo, cuando el agua es absorbida, solo queda sal y la sal es pegajosa. La mitad de la tripulación se alojaba en la sección de proa, una zona de no más de cuatro metros de ancho, y dormía al lado de los torpedos. En el submarino solo había literas para la mitad de los hombres. Cuando un hombre estaba de servicio, había otro en su litera, su compañero de litera, y cuando él acababa el servicio, su compañero entraba en servicio y le dejaba la litera, calentita y con cierto olorcito. Cada tripulante tenía derecho a abandonar el submarino cuando se podía encontrar un sustituto. No se hacían preguntas. Estar encerrado en un tubo de acero con otros 30 o 40 hombres durante 30 o 60 días es un gran problema psicológico. Estaban sometidos a una prueba psicológica y la mayoría de oficiales y capitanes eran extraordinarios manteniendo el submarino bajo control y luego, cuando llegaba el momento en que eran atacados o tenían que atacar, conseguían que la tripulación trabajase unida y que lo hiciera en algunos casos magníficamente. Cuando un torpedo daba en el blanco era un gran alivio porque habías estado semanas patrullando, intentando encontrar a alguien y aquella búsqueda día tras día te iba agotando. En una patrulla de submarino pasan muchos días en que solo estás buscando e intentando encontrar barcos y el mar es muy grande y tú eres muy pequeño y tienes ganas de ver algo. El submarino iba a poca velocidad para ahorrar gasóleo y si de pronto se aumentaba la velocidad era porque debía ver algo, debía ver un objetivo o alguien debía haber visto algo y todos salían de las literas a preguntar qué pasaba, por qué habíamos aumentado la velocidad, ¿hay algo? e intentábamos enterarnos de manera que cuando realmente había un objetivo y si disparábamos a un objetivo era un alivio. Tras el ataque de los japoneses a Pearl Harbor el rumbo de la guerra era inalterable y Hitler envió sus submarinos a aguas americanas. Los submarinos se posaban en el fondo del mar de día y subían a la superficie por la noche. Solo vi los coches pasando con las luces todavía encendidas pero no nos esperaban. Nadie en el mundo, ni las personas de la marina ni la de los submarinos, nadie podía imaginar que los alemanes podrían haber cruzado el Atlántico, luchar allí y tener todavía suficiente combustible para volver. A principios de 1942 manteníamos las luces encendidas en las ciudades de la costa este. Una de las razones era que nuestra flota costera necesitaba las luces para navegar por la costa pero por supuesto también eran faros para los submarinos alemanes. Con las luces de Nueva York, Cabo Ateras y Miami detrás de ellos la silueta de los barcos americanos quedaba perfectamente definida de noche. Los submarinos alemanes destruían nuestros convoys especialmente los petroleros que salían de Venezuela e intentaban llegar a puerto en Nueva Orleans. Ellos esperaban a que los petroleros salieran de allí. y hacían estracos. Los usaban para prácticas de tiro. Como máximo en los seis meses siguientes los alemanes nunca tuvieron más de 12 submarinos en aquella zona y en aquellos submarinos había unos 600 hombres pero en aquellos seis meses hundieron dos millones y medio de toneladas de mercancías delante de nuestra costa. Se veían los barcos ardiendo desde las playas. Las fuerzas estadounidenses se movilizaron a lo largo de la costa. Los puertos principales se protegieron con redes de acero antisubmarino y eran patrullados por lanchas rápidas. Con dirigibles de la marina por el aire y miles de yates privados abajo todos los ojos estaban alerta. Al aumentar el número de submarinos sus capitanes empezaron a concentrar sus ataques en el medio del Atlántico donde los aviones de vigilancia de largo alcance no podían patrullar durante mucho tiempo. Allí los submarinos ejecutaron la estrategia maestra del almirante Tonitz el ataque en grupos conocidos como manadas de lobos. Cada submarino cuando salíamos 10 o 12 y más tarde 50 submarinos tenía que ir de arriba a abajo a baja velocidad con una hélice. Íbamos 12 horas al sur y la misma distancia 12 horas al norte. Cuando uno de los submarinos divisaba un convoy no se le permitía atacar. Tenía que transmitir la información al cuartel general de París y entonces enviaban a los otros submarinos a aquella posición. Navegando a 17 nudos por la superficie los submarinos podían adelantar a los convoys. Veíamos el humo de los convoys entonces nos acercábamos más y veíamos el mástil y la chimenea pero nunca nos acercábamos tanto como para ver el puente porque cuando veíamos el puente ellos podían también vernos. una vez reunidos los submarinos esperaban a que anocheciera. 5, 6, 7 u 8 submarinos eran coordinados por un líder. Situaba quizá dos submarinos delante del convoy dos para atacar por el lado y uno para coger a los rezagados por detrás. Podían usar operaciones de señuelo en las que un submarino atacaba a los escoltas y los alejaban mientras los otros submarinos atacaban a los barcos mercantes. Probablemente los peores momentos eran cuando sabías que no iba a llegar ayuda que tenías que arreglarte solo y tenías cuatro o cinco barcos ardiendo a la vez. El radiofonista y el encargado de los motores están abajo en el submarino no ven nada solo hay aproximadamente una docena de personas en un submarino que ven lo que está pasando pero una vez el comandante me dejó subir unos minutos nunca olvidaré aquella imagen está grabada en mi cabeza y lo que vi fue un gran petrolero con una llama tan alta como largo era el barco y sentí una gran pena por los marineros de aquel petrolero. En 1941 los submarinos hicieron desaparecer 445 barcos perdiendo solo 38 de los suyos. La navegación comercial estaba devastada. Los contables de la aseguradora Joyce de Londres trabajaban horas extra para calcular sus pérdidas. En 1942 se introdujo un nuevo torpedo que daba a los submarinos una mayor protección y aún más potencia de fuego. Los torpedos Lute viajaban en línea recta a una distancia prefijada y luego zigzagueaban haciendo espirales y ochos. Dentro de un convoy tenía más probabilidades de alcanzar a un barco. En 1942 apareció otro tipo de submarino el tipo 14 conocido como la vaca lechera. Aquel submarino cisterna de larga distancia transportaba 700 toneladas de gasolio y otros suministros. Cuando los submarinos se encontraban con ellos en medio del Atlántico reponían combustible alimentos y municiones. Algunos aumentaban así su tiempo de navegación hasta ocho semanas. Con banderines que representaban sus conquistas las tripulaciones de los submarinos volvían a casa donde eran recibidos como héroes. Siempre había música, había bandas, había chicas con flores y había alguien que te daba una cerveza u otra bebida y te saludaban y normalmente uno de los almirantes o incluso duennitz te recibía y te condecoraba y luego podías darte una ducha, afeitarte y sentirte limpio otra vez, oler mejor que antes. Era agradable estar en casa y cuando estabas en casa volvías a sentirte seguro y volvías a sentirte vivo. En 1942 los submarinos alemanes habían hundido 1.094 cargueros. En diciembre Donitz tenía a su disposición 397 submarinos, casi 100 más de los que esperaba inicialmente. En 1943 Gran Bretaña estaba a semanas de quedar al margen de la guerra por el hambre. Los ataques de los submarinos alemanes a los convoys habían tenido tanto éxito en 1943 que los británicos pensaban en dejar de usar los convoys. Aunque los convoys fueron los que les habían salvado en la Primera Guerra Mundial, pero ahora los submarinos eran mucho más efectivos. Pero la estrategia de la manada de lobos también tenía sus puntos débiles. Recaía demasiada responsabilidad sobre el submarino perseguidor y cuando los convoys empezaron a organizar la cobertura aérea detrás de ellos, el submarino se vio obligado a sumergirse y a velocidades inferiores bajo el agua no podía seguir al convoy. El mando centralizado de los submarinos era su mayor desventaja. Para transmitir sus posiciones los submarinos tenían que romper el silencio de radio y no sabían que sus transmisiones eran detectadas por varias estaciones aliadas en la costa. Trabajando al unísono las estaciones se orientaban en la dirección de los mensajes de radio y localizaban su posición. Los convoys eran desviados y los destructores más próximos eran enviados a la zona. En mayo de 1941 los británicos perfeccionaron un radar marino de superficie que podía detectar la torre de mando desde 4 kilómetros de distancia. El radar significaba que el submarino no podía emerger fácilmente sin ser detectado. El radar podía localizarlos con lluvia en la oscuridad y obligarlos a estar sumergidos incluso de noche. Aquello privaba realmente a los submarinos de su movilidad. Al ampliarse el alcance de la cobertura aérea en ambos lados del Atlántico el espacio no cubierto en el medio se redujo a solo 960 kilómetros. Entonces Donitz decidió llevarse sus submarinos al norte. La guerra en el Atlántico dio un giro radical en 1943. En marzo perdimos casi 100 barcos y las bajas entre las tripulaciones fueron terribles por las tormentas que no se pudo rescatar a muchos de ellos. La mayor batalla de convoys de todos los tiempos se libró a mediados de marzo. Era un convoy combinado. En un área de 160 por 160 kilómetros había 80 barcos mercantes, 20 buques de guerra 44 submarinos e innumerables liberators y Sutherlands. Todos estaban navegando en aquella pequeña porción del océano con los cañones y los torpedos preparados. Fue una batalla feroz. En abril los convoys lograron alejar a todos los submarinos atacantes. En mayo fueron hundidos 42 submarinos frente a los 15 del mes anterior. A partir de entonces los submarinos quedaron a la defensiva. La principal arma antisubmarino de los barcos de superficie en la Segunda Guerra Mundial era la carga de profundidad. Era básicamente un explosivo TNT dentro de un contenedor con un sistema de presión barrister que se activaba antes del lanzamiento. Si pensabas que el submarino estaba a 30 metros lo fijabas para que explotase por ejemplo a 40 metros y la siguiente a 20 para intentar encerrar al submarino. Podías oír el chapoteo de las cargas de profundidad cuando chocaban con la superficie. Entonces contábamos 8 segundos y oíamos la explosión. Cuando explotaban encima de nosotros o al lado eran peligrosas mortales era terrible. Lo único que podías hacer era quedarte allí mirando arriba escuchando y esperando la siguiente carga. Eso vuelve loco a todo el mundo. Las cargas de profundidad no son muy agradables. El submarino se mueve, las luces se rompen, la gente se queda pálida y nadie dice ni una palabra. Solo puedes susurrar y ni siquiera eso si es posible porque no quieres hacer ningún ruido. Cualquier sonido viaja por el agua mejor que por el aire. La única defensa que tenían los submarinos ante un ataque con cargas de profundidad era sumergirse más abajo que las explosiones. Pero al sumergirse el submarino la presión externa aumentaba rápidamente poniendo a prueba los límites a los que un comandante se arriesgaría a llevar su submarino. A 150 metros la presión del agua es de 16 toneladas por 30 centímetros cuadrados. Nadie sabe cuánto más puedes descender porque los que llegaron a profundidades mayores ya no lo pueden contar. Murieron, se comprimieron. Los submarinos contaban con un sensor que detectaba las señales de radar aliadas. En la primavera de 1943 se instalaron cañones antiaéreos. En 1941 se instaló el primero de una nueva clase de radares en un avión del mando costero británico. Pequeño y potente el radar aire-superficie podía detectar a los submarinos cuando emergían. Su único inconveniente era que no funcionaba a corto alcance. Durante las últimas fases de un acercamiento el contacto desaparecía y sólo se podía localizar la posición de un submarino por avistamiento. Por la noche los submarinos con cañones antiaéreos todavía eran inmunes hasta cierto punto. Los británicos remediaron aquella situación con la luz Leelight. Con aquella luz los británicos desarrollaron una nueva serie de tácticas. Usaban el radar para acercarse a un submarino. Luego desconectaban el radar y apagaban motores y planeaban hacia el submarino. De aquella manera el radar del submarino no detectaba al avión y no oían el avión. Entonces cuando el piloto estimaba que estaba a la distancia apropiada del submarino encendía aquella luz estromoscópica gigante destruía por completo la visión nocturna de los que estaban en el puente manejando las armas y en aquellos pocos segundos podían hacer blanco. La victoria del radar en el verano de 1943 dejó claro que los submarinos tendrían que retirarse de la superficie o abandonar por completo la batalla del Atlántico. en un esfuerzo por superar aquello los alemanes empezaron a equipar a sus submarinos con lo que se llamaba el snorkel o snort era literalmente un tubo para respirar inventado por los holandeses en los años 30 los alemanes se apoderaron de él durante la guerra y así sus submarinos podían navegar bajo el agua con el tubo subido y usando los motores de gasóleo para cargar las baterías pero los snorkels presentaban más problemas de los que resolvían con mal tiempo las válvulas se cerraban creando un vacío en el tubo de aire fresco para la tripulación cada vez que el snorkel se abría o se cerraba o lo cubría una ola entraba agua por la válvula de admisión los oídos te saltaban de la cabeza parecía que te iban a saltar los tímpanos y también tiene un efecto de succión en los ojos en 1944 los aliados produjeron un radar capaz de detectar incluso la pequeña punta del snorkel a finales de 1944 Alemania tenía 442 submarinos operativos pero también había perdido 245 en junio de 1944 el USS Guadalcanal y su grupo de cazadores destructores de submarinos estaban patrullando por la costa de África cuando el destructor Chatteline detectó un posible contacto sonoro dos Wildcats desde el aire confirmaron la presencia de un submarino abajo en unos minutos el Chatteline empezó a lanzar cargas de profundidad a la zona del objetivo el submarino U-505 recibió un impacto que bloqueó su hélice el capitán del barco dio la orden de abortar Don Carter era el radiofonista del USS Guadalcanal en el inmenso Atlántico si piensas en lo grande que es y allí estábamos uno frente a otro justo en medio de la escolta de destructores lo habían rodeado cuando emergió tres destructores rodearon al U-505 cuando salió a la superficie fue atacado desde todos los ángulos con fuego antiaéreo de pequeño calibre y con ametralladoras de calibre 50 desde los Wildcats cuando se daba la orden de abortar el procedimiento normal era que los tripulantes salieran del submarino a unas balsas de goma entonces se designaba a tres hombres para que colocasen explosivos de efecto retardado que daban a la tripulación 15 minutos para que abandonaran el submarino y escapar uno de los tres hombres que quedaban a bordo Hans Gobler abrió la válvula principal y empezó a entrar agua quería asegurarme de que el submarino se hundiera realmente quité la tapa del filtro de la válvula principal también llamada válvula del fondo y la tiré a un rincón pero si hubiera sabido que el enemigo pensaba entrar en el submarino la habría tirado fuera en cuanto el capitán Galerí del Guadalcanal se dio cuenta de lo que estaba pasando ordenó que el submarino fuera capturado desde 1815 ningún grupo de abordaje americano había capturado un buque de guerra enemigo en alta mar estábamos seguros de que el submarino desaparecería de la superficie en un par de minutos pero de pronto vimos barcas que venían hacia el submarino desde uno de los destructores y pensamos que estaban mal de la cabeza porque el submarino iba a explotar yo no sabía que las cargas de demolición no habían sido activadas así que estaba esperando el momento en que el U-505 volase por los aires los primeros americanos que abordaron el U-505 eran del USS Pillsbury el grupo de abordaje de Don Carter llegó poco después y empezó a atar una soga para remolcar el submarino lo único que pensaba cuando puse pie en las cubiertas de aquel submarino era en que teníamos hombres en la torre de mando y que alguien abriría una de las puertas y tendría una trampa explosiva y volaríamos a 15 kilómetros por los aires no pasó nada y aquello nos hizo sentirnos de algún modo muy tristes y muy mal porque sabíamos que éramos el único submarino alemán capturado por la marina de Estados Unidos cerraron la válvula para impedir que entrase el agua y luego fueron al camarote del capitán cogieron el libro de códigos en el que estaban todos los secretos de los submarinos alemanes podían descodificar sus mensajes sabían en qué puertos estaban los libros de códigos fueron enviados a Washington y el capitán Gallery reunió a su tripulación nos dijo lo importante que era mantener aquello en secreto por la información que habíamos conseguido el capitán Gallery nos dijo que si alguien hablaba de aquello acabarían sabiendo quién había sido y que no habría juicio habría un consejo de guerra y un fusilamiento al amanecer así que todos teníamos miedo dijeron que fue el secreto mejor guardado de la segunda guerra mundial en los últimos dos años había muchos grupos de búsqueda y destrucción mucha cobertura aérea muchas escoltas así que fue una carnicería los alemanes perdieron 785 submarinos durante la guerra y probablemente en ningún otro momento de la historia militar ha mantenido una fuerza la moral tan alta ante unas pérdidas tan tremendas el 4 de mayo de 1945 Donitz ordenó el regreso a casa de todos los submarinos tras su rendición a las fuerzas aliadas les ordenó que salieran a la superficie y se entregasen a los británicos su última transmisión fue habéis luchado como leones ahora tengo que daros la orden más dura de vuestra carrera subida a la superficie izad una gran bandera negra y entregaos al enemigo por segunda vez en 30 años los submarinos fracasaron en su intento de derrotar a las marinas del mundo y tuvieron que terminar sus carreras en puertos enemigos el U-505 descansa en el museo de la ciencia y la industria de Chicago intacto dejado prácticamente como estaba tras su captura el U-505 es un testimonio mudo en memoria de sus camaradas caídos en cierto modo todavía están aquí pero irónicamente comparten el mismo destino que los barcos que tenían que derrotar que los barcos y los barcos y los barcos de la ciencia y los barcos que los barcos ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal Estos documentales están dedicados a los hombres y mujeres que son o han sido reporteros de guerra, así como a los valerosos fotógrafos de todos los países cuyo trabajo ha contribuido a conservar imágenes de la historia de las Fuerzas Armadas. Las victorias propagandísticas de Alemania, porque podían decir que los submarinos podían penetrar fácilmente incluso en la base de la flota británica. Y los británicos se vieron obligados a trasladar la flota de Scapa Flow y reconstruir las defensas. Y dañó realmente su capacidad para desplegarse con rapidez en el Mar del Norte. Gran Bretaña dependía cada mes de mil cargueros que traían los alimentos y las materias primas para sobrevivir. Como jefe del almirantazgo, Churchill armó a los hombres de sus mercantes y reinstauró el sistema de convois. En la primavera de 1940, cuando Alemania derrotó a Francia, se tomó la decisión de que los submarinos alemanes tuvieran sus bases en puertos franceses. La razón para hacerlo era ahorrar tiempo de tránsito desde los puertos alemanes, además de no tener que rodear la costa de Escocia e Inglaterra, donde eran más vulnerables a las fuerzas antisubmarinos británicas. Una de las cosas interesantes que tenían como apoyo era el bombardero de largo alcance Fokker Wolf Condor. Aquel avión transformado para reconocimiento marítimo, volando desde bases de Francia, era capaz de detectar los convois y transmitir la información por radio a los submarinos. Supongo que el Condor era uno de los riesgos más serios para los convois y una de las mayores ventajas de los submarinos. Los tripulantes de submarinos describen el verano de 1940 como la época feliz. En junio fueron hundidos 58 barcos, en julio 38, en agosto 56. Todo ello con la pérdida de un solo submarino. Los convois normalmente estaban formados por 40 o 50 barcos y normalmente navegaban en cuatro filas rodeados de destructores. El inconveniente de un convoy era que tenían que regular su velocidad con la del barco más lento. Y ello les hacía ir a veces a 13 kilómetros por hora. Los convois necesitaban disciplina y paciencia. Para compensar sus bajas velocidades, los convois cambiaban de rumbo frecuentemente, zizagueando por el océano. En octubre de 1940, un convoy de 35 barcos salió de Newfoundland. Solo 14 llegaron a Inglaterra. Para agravar el problema, las compañías aseguradoras estadounidenses compartían los riesgos con reaseguradoras europeas y se intercambiaban información en la que detallaban las cargas de los barcos y las fechas de salida. Aquellos detalles caían sistemáticamente en manos de la inteligencia naval alemana. Durante los tres primeros años de la guerra, los alemanes tenían acceso libre a nuestras instrucciones de navegación, la composición de los convois, y se me ponen los pelos de punta al pensar que con todo el secretismo que teníamos, los alemanes tenían aquella información casi a la vez que nosotros. Los capitanes de los submarinos siempre salían de sus puertos con órdenes selladas y bajo la cobertura de la oscuridad. Cuando los submarinos salían al mar, lo hacían para patrullar de 30 a 60 días. Todo el espacio del submarino estaba lleno de provisiones, algunas municiones, pero principalmente comida. Los submarinos tenían dos pequeños baños. Cuando salían al mar, uno se llenaba de alimentos. Las cubiertas interiores del submarino estaban llenas de alimentos, y luego se ponían placas sobre los bidones y los sacos, y los hombres andaban sobre las placas las primeras semanas. Por supuesto, no había aire acondicionado. El submarino apestaba a gasóleo. Debido a la limitación de la cantidad de agua que podían destilar y transportar, los hombres se duchaban raramente. Solo podíamos lavarnos con un pequeño cubo, pero no de agua dulce. Teníamos que usar agua del mar. Y el agua de mar, como sabe, al cabo de un tiempo, cuando el agua es absorbida, solo queda sal, y la sal es pegajosa. La mitad de la tripulación se alojaba en la sección de proa, una zona de no más de cuatro metros de ancho, y dormía al lado de los torpedos. En el submarino solo había literas para la mitad de los hombres. Cuando un hombre estaba de servicio, había otro en su litera, su compañero de litera, y cuando él acababa el servicio, su compañero entraba en servicio y le dejaba la litera, calentita y con cierto olorcito. Cada tripulante tenía derecho a abandonar el submarino cuando se podía encontrar un substituto. No se hacían preguntas. Estar encerrado en un tubo de acero con otros 30 o 40 hombres durante 30 o 60 días es un gran problema psicológico. Estaban sometidos a una prueba psicológica y la mayoría de oficiales y capitanes eran extraordinarios manteniendo el submarino bajo control. Y luego, cuando llegaba el momento en que eran atacados o tenían que atacar, conseguían que la tripulación trabajase unida y que lo hiciera, en algunos casos, magníficamente. Cuando un torpedo daba en el blanco, era un gran alivio, porque habías estado semanas patrullando, intentando encontrar a alguien y aquella búsqueda día tras día te iba agotando. En una patrulla de submarino pasan muchos días en que solo estás buscando e intentando encontrar barcos, y el mar es muy grande, y tú eres muy pequeño, y tienes ganas de ver algo. El submarino iba a poca velocidad para ahorrar gasóleo, y si de pronto se aumentaba la velocidad, era porque debía haber algo, debía haber un objetivo, o alguien debía haber visto algo. Y todos salían de las literas a preguntar qué pasaba, por qué habíamos aumentado la velocidad. ¿Hay algo? E intentábamos enterarnos, de manera que cuando realmente había un objetivo, y si disparábamos a un objetivo, era un alivio. Tras el ataque de los japoneses a Pearl Harbor, el rumbo de la guerra era inalterable, y Hitler envió sus submarinos a aguas americanas. Los submarinos se posaban en el fondo del mar de día, y subían a la superficie por la noche. Solo vi los coches, pasando con las luces todavía encendidas, pero no nos esperaban. Nadie en el mundo, ni las personas de la marina, ni la de los submarinos, nadie podía imaginar que los alemanes podrían haber cruzado el Atlántico, luchar allí y tener todavía suficiente combustible para volver. A principios de 1942, manteníamos las luces encendidas en las ciudades de la costa este. Una de las razones era que nuestra flota costera necesitaba las luces para navegar por la costa, pero, por supuesto, también eran faros para los submarinos alemanes. Con las luces de Nueva York, Cabo Ateras y Miami detrás de ellos, la silueta de los barcos americanos quedaba perfectamente definida de noche. Los submarinos alemanes destruían nuestros convoys. Especialmente los petroleros, que salían de Venezuela e intentaban llegar a puerto en Nueva Orleans. Ellos esperaban a que los petroleros salieran de allí y hacían estracos. Los usaban para prácticas de tiro. Como máximo, en los seis meses siguientes, los alemanes nunca tuvieron más de 12 submarinos en aquella zona. Y en aquellos submarinos había unos 600 hombres. Pero en aquellos seis meses hundieron dos millones y medio de toneladas de mercancías delante de nuestra costa. Se veían los barcos ardiendo desde las playas. Las fuerzas estadounidenses se movilizaron a lo largo de la costa. Los puertos principales se protegieron con redes de acero antisubmarino y eran patrullados por lanchas rápidas. Con dirigibles de la marina por el aire y miles de yates privados abajo, todos los ojos estaban alerta. Al aumentar el número de submarinos, sus capitanes empezaron a concentrar sus ataques en el medio del Atlántico, donde los aviones de vigilancia de largo alcance no podían patrullar durante mucho tiempo. Allí los submarinos ejecutaron la estrategia maestra del almirante Tonitz, el ataque en grupos conocidos como manadas de lobos. Cada submarino, cuando salíamos 10 o 12 y más tarde 50 submarinos, tenía que ir de arriba a abajo, a baja velocidad, con una hélice. Íbamos 12 horas al sur y, la misma distancia, 12 horas al norte. Cuando uno de los submarinos divisaba un convoy, no se le permitía atacar. Tenía que transmitir la información al cuartel general de París y, entonces, enviaban a los otros submarinos a aquella posición. Navegando a 17 nudos por la superficie, los submarinos podían adelantar a los convoys. Veíamos el humo de los convoys. Entonces, nos acercábamos más y veíamos el mástil y la chimenea. Pero nunca nos acercábamos tanto como para ver el puente. Porque cuando veíamos el puente, ellos podían también vernos. Una vez reunidos, los submarinos esperaban a que anocheciera. 5, 6, 7 u 8 submarinos eran coordinados por un líder. Situaba quizá dos submarinos delante del convoy, dos para atacar por el lado y uno para coger a los rezagados por detrás. Podían usar operaciones de señuelo en las que un submarino atacaba a los escoltas y los alejaban mientras los otros submarinos atacaban a los barcos mercantes. Probablemente los peores momentos eran cuando sabías que no iba a llegar ayuda, que tenías que arreglarte solo y tenías cuatro o cinco barcos ardiendo a la vez. El radiofonista y el encargado de los motores están abajo en el submarino. No ven nada. Solo hay aproximadamente una docena de personas en un submarino que ven lo que está pasando. Pero una vez, el comandante me dejó subir unos minutos. Nunca olvidaré aquella imagen. Está grabada en mi cabeza. Y lo que vi fue un gran petrolero con una llama tan alta como largo era el barco. y sentí una gran pena por los marineros de aquel petrolero. Y sé lo que sentí, y sentí una gran pena por los marineros en su tango. En 1941, los submarinos hicieron desaparecer 445 barcos perdiendo solo 38 de los suyos. La navegación comercial estaba devastada. Los contables de la aseguradora Joits de Londres trabajaban horas extra para calcular sus pérdidas. En 1942, se introdujo un nuevo torpedo que daba a los submarinos una mayor protección y aún más potencia de fuego. Los torpedos Lute viajaban en línea recta a una distancia prefijada y luego zigzagueaban haciendo espirales y ochos. Dentro de un convoy tenía más probabilidades de alcanzar a un barco. En 1942, apareció otro tipo de submarino, el tipo 14, conocido como la vaca lechera. Aquel submarino cisterna de larga distancia transportaba 700 toneladas de gasolio y otros suministros. Cuando los submarinos se encontraban con ellos en medio del Atlántico reponían combustible, alimentos y municiones. Algunos aumentaban así su tiempo de navegación hasta ocho semanas. Con banderines que representaban sus conquistas, las tripulaciones de los submarinos volvían a casa donde eran recibidos como héroes. Siempre había música, había bandas, había chicas con flores y había alguien que te daba una cerveza u otra bebida y te saludaban y normalmente uno de los almirantes o incluso duennitz te recibía y te condecoraba. y luego podías darte una ducha, afeitarte y sentirte limpio otra vez, oler mejor que antes. Era agradable estar en casa y cuando estabas en casa volvías a sentirte seguro y volvías a sentirte vivo. la vida con ti una vez más. En 1942 los submarinos alemanes habían hundido 1.094 cargueros. En diciembre Donitz tenía a su disposición 397 submarinos, casi 100 más de los que esperaba inicialmente. En 1943 Gran Bretaña estaba a semanas de quedar al margen de la guerra por el hambre. Los ataques de los submarinos alemanes a los convoys habían tenido tanto éxito en 1943 que los británicos pensaban en dejar de usar los convoys. Aunque los convoys fueron los que les habían salvado en la Primera Guerra Mundial, pero ahora los submarinos eran mucho más efectivos. Pero la estrategia de la manada de lobos también tenía sus puntos débiles. Recaía demasiada responsabilidad sobre el submarino perseguidor y cuando los convoys empezaron a organizar la cobertura aérea detrás de ellos, el submarino se vio obligado a sumergirse y a velocidades inferiores bajo el agua no podía seguir al convoy. El mando centralizado de los submarinos era su mayor desventaja. Para transmitir sus posiciones los submarinos tenían que romper el silencio de radio y no sabían que sus transmisiones eran detectadas por varias estaciones aliadas en la costa. Trabajando al unísono las estaciones se orientaban en la dirección de los mensajes de radio y localizaban su posición. Los convoys eran desviados y los destructores más próximos eran enviados a la zona. En mayo de 1941 los británicos perfeccionaron un radar marino de superficie que podía detectar la torre de mando desde 4 kilómetros de distancia. El radar significaba que el submarino no podía emerger fácilmente sin ser detectado. El radar podía localizarlos con lluvia en la oscuridad y obligarlos a estar sumergidos incluso de noche. Aquello privaba realmente a los submarinos de su movilidad. Al ampliarse el alcance de la cobertura aérea en ambos lados del Atlántico el espacio no cubierto en el medio se redujo a solo 960 kilómetros. Entonces Donitz decidió llevarse sus submarinos al norte. La guerra en el Atlántico dio un giro radical en 1943. En marzo perdimos casi 100 marcos y las bajas entre las tripulaciones fueron terribles por las tormentas que no se pudo rescatar. Cuando Adolf Hitler llegó al poder en 1933 se encontró con el cuerpo de ingenieros de submarinos preparado para una fabricación masiva. Dos años más tarde Hitler anunció que se iba a quitar los grilletes de Versalles. En junio de 1935 firmó un nuevo acuerdo el acuerdo naval anglo-alemán. Alemania aceptaba mantener su marina al 35% de la fuerza de la Marina Real Británica. Ahora se permitía que se construyeran submarinos hasta un 43% de la fuerza de submarinos británica. Con el tratado firmado Hitler estaba satisfecho porque no tendría una guerra con Gran Bretaña y dirigió su atención a reconstruir la Luftwaffe y las divisiones Panzer. Los ingleses por otro lado veían poca utilidad en los submarinos además estaban trabajando con el Aztec un sistema subacuático de detección por sonar. En 1937 estaban tan seguros de su potencial que el Comité de Defensa Naval británico dijo los submarinos no volverán a presentar una amenaza para la Marina Británica. De todas las maniobras navales realizadas por Gran Bretaña entre las dos guerras ninguna estuvo dedicada a la defensa de convoys de mercancías. Mientras tanto el programa alemán de submarinos empezó a florecer de nuevo. La mente que estaba detrás del desarrollo de la flota de submarinos alemanes era Karl Dönitz quien dio pasos considerables para mejorar la seguridad por ejemplo el dispositivo de huida para las tripulaciones y también analizó la clase de tácticas y las operaciones que realizarían en la eventualidad de una guerra. Llevó los submarinos en sí más lejos que cualquier otra persona en cuanto a inspiración. A finales de 1935 ya se habían materializado 14 submarinos en los astilleros de Kiel. Para ocultarlos y protegerlos se construyeron escondites subterráneos reforzados por techos de hormigón de 4 metros de grosor cañones antiaéreos y lo último en detectores acústicos de sonido de aviones. Para servir en los submarinos sólo se aceptaban voluntarios. Sabíamos que teníamos que cumplir con nuestro deber por nuestro país. Quizá esa sea la mentalidad del pueblo alemán especialmente de la juventud de aquella época. Yo pertenecía a las juventudes hitlerianas y se trataba más bien de ser héroes y aquello fue lo que hizo que fuera voluntario a la marina. Era duro, estabas apretado, era sucio, era pesado, pero eras un hombre cuando volvías de una o dos patrullas. La marina ya era parte de la crema, pero los submarinos eran la crema de la marina. Teníamos que ser muy inteligentes porque cuando íbamos a la escuela teníamos que contestar a las preguntas de cierta manera y cuando te preguntaban algo tenías que contestar inmediatamente sin perder un minuto en pensar en la razón por la que se nos preguntaba. Y creo que aquella era una manera de seleccionar a las personas que eran capaces porque muchos compañeros tras pasar el periodo de la escuela eran enviados a otras partes de la marina pero no eran destinados a las tripulaciones de submarinos. En 1937 Donitz organizó maniobras navales en el mar del norte para poner a prueba algunas de sus teorías. Sus hombres habían aprendido a atacar de noche por el factor sorpresa o en la superficie donde el sonar no era efectivo. Donitz también redujo la distancia de ataque normal de los submarinos de dos kilómetros a sólo 500 metros de su objetivo. Ahora no tenían que hacer una salva de disparos porque podían conseguir el mismo efecto con un torpedo bien colocado. El torpedo es un submarino por sí mismo. Es muy caro pero en nuestro caso siempre decíamos un torpedo un barco cosa que no siempre se podía conseguir. En un torpedo siempre se prefijaba la distancia la velocidad y la profundidad para que alcanzase al objetivo en el costado. Los primeros torpedos detonaban por percusión y explotaban sólo en contacto directo con un barco. Más tarde se incorporó una ignición magnética que detonaba el torpedo cuando entraba en el campo magnético de un barco en el mar. Entonces la fijación de profundidad era menos crítica. Los torpedos explotaban debajo del casco del barco y tenían más probabilidades de hundirlo. El tratado anglo-alemán restringía el tonelaje total de los submarinos alemanes pero no su cantidad. El almirante Donitz sostenía que la fuerza estaba en el número que cuatro submarinos pequeños eran mucho más eficaces que uno cuatro veces mayor. El objetivo de los alemanes era tener 100 submarinos en el mar al principio de la guerra que ellos esperaban que fuera en 1942 en lugar que en 1939. Puesto que fue en 1939 solo tenían poco más de 30 pero aquellos 30 casi pusieron al Reino Unido de rodillas cuando se enfrentaba él solo a la Alemania nazi. La marina diseñó muchos tipos de submarinos pero la mayoría eran de tres clases. Los pequeños de dos tipos se usaban para entrenamiento y patrullas costeras en el Báltico y en el Mar del Norte. Pesaban unas 250 toneladas. Los de tipo 9 entre 1100 y 1400 toneladas estaban diseñados para patrullas largas por el Atlántico y más allá. Los de tamaño mediano tipo 7 pesaban de 500 a 750 toneladas. Diseñados para largas travesías se construyeron en mayor cantidad que cualquier otro submarino en la historia. Dos motores diésel de 1400 caballos les permitían ir por la superficie a 17 nudos. Cuando se sumergían los ingenieros pasaban a dos motores eléctricos de 750 caballos que daban una velocidad máxima de 8 nudos. Dos días después del ataque relámpago a Polonia Gran Bretaña declaró la guerra a Alemania. Alemania disponía de 46 submarinos pero sólo 22 estaban diseñados para distancias largas. No obstante intentaron cortar las líneas de suministros británicas y volver al mismo campo de batalla en que habían luchado 20 años antes. El 14 de octubre de 1939 el cuerpo de submarinos vivió quizá su hora más gloriosa. Se encargó al teniente Gunther Pryn la misión de atacar a la flota británica en Scapa Flow. Scapa Flow era el mayor puerto de la marina británica y controlaba la ruta de salida de la marina alemana desde el Mar del Norte. Aquella noche el teniente Pryn entró en el puerto británico con su U-47 y bordeó los oxidados restos de la flota alemana de la Primera Guerra Mundial. Allí encontró a su objetivo el buque de guerra Royal Oak. Pryn lanzó una salva de torpedos pero no detonaron. Luego ordenó lanzar más que explotaron bajo el casco del barco. El veterano de 25 años de la batalla de Schutland zozobró y se hundió 13 minutos después junto con los 833 hombres de su tripulación. El submarino abandonó el puerto silenciosamente. Fue un gran impulso para los submarinos. Fue una de las primeras a tratar a muchos de ellos. La mayor batalla de convoys de todos los tiempos se libró a mediados de marzo. Era un convoy combinado. En un área de 160 por 160 kilómetros había 80 barcos mercantes, 20 buques de guerra, 44 submarinos e innumerables liberators y Sutherlands. Todos estaban navegando en aquella pequeña porción del océano con los cañones y los torpedos preparados. Fue una batalla feroz. En abril los convoys lograron alejar a todos los submarinos atacantes. En mayo fueron hundidos 42 submarinos frente a los 15 del mes anterior. A partir de entonces los submarinos quedaron a la defensiva. La principal arma antisubmarino de los barcos de superficie en la Segunda Guerra Mundial era la carga de profundidad. Era básicamente un explosivo TNT dentro de un contenedor con un sistema de presión barrister que se activaba antes del lanzamiento. Si pensabas que el submarino estaba a 30 metros lo fijabas para que explotase por ejemplo a 40 metros y la siguiente a 20 para intentar encerrar al submarino. Podías oír el chapoteo de las cargas de profundidad cuando chocaban con la superficie. Entonces contábamos 8 segundos y oíamos la explosión. Cuando explotaban encima de nosotros o al lado eran peligrosas mortales. Era terrible. Lo único que podías hacer era quedarte allí mirando arriba escuchando y esperando la siguiente carga. Eso vuelve loco a todo el mundo. Las cargas de profundidad no son muy agradables. El submarino se mueve, las luces se rompen, la gente se queda pálida y nadie dice ni una palabra. Solo puedes susurrar y ni siquiera eso si es posible porque no quieres hacer ningún ruido. Cualquier sonido viaja por el agua mejor que por el aire. La única defensa que tenían los submarinos ante un ataque con cargas de profundidad era sumergirse más abajo que las explosiones. Pero al sumergirse el submarino la presión externa aumentaba rápidamente poniendo a prueba los límites a los que un comandante se arriesgaría a llevar su submarino. A 150 metros la presión del agua es de 16 toneladas por 30 centímetros cuadrados. Nadie sabe cuánto más puedes descender porque los que llegaron a profundidades mayores ya no lo pueden contar. Murieron, se comprimieron. Los submarinos contaban con un sensor que detectaba las señales de radar aliadas. En la primavera de 1943 se instalaron cañones antiaéreos. En 1941 se instaló el primero de una nueva clase de radares en un avión del mando costero británico. Pequeño y potente el radar aire-superficie podía detectar a los submarinos cuando emergían. Su único inconveniente era que no funcionaba a corto alcance. Durante las últimas fases de un acercamiento el contacto desaparecía y sólo se podía localizar la posición de un submarino por avistamiento. Por la noche los submarinos con cañones antiaéreos todavía eran inmunes hasta cierto punto. Los británicos remediaron aquella situación con la luz Leelight. Con aquella luz los británicos desarrollaron una nueva serie de tácticas. Usaban el radar para acercarse a un submarino. Luego desconectaban el radar y apagaban motores y planeaban hacia el submarino. De aquella manera el radar del submarino no detectaba al avión y no oían el avión. Entonces cuando el piloto estimaba que estaba a la distancia apropiada del submarino encendía aquella luz estromoscópica gigante destruía por completo la visión nocturna de los que estaban en el puente manejando las armas y en aquellos pocos segundos podían hacer blanco. La victoria del radar en el verano de 1943 dejó claro que los submarinos tendrían que retirarse de la superficie o abandonar por completo la batalla del Atlántico. En un esfuerzo por superar aquello los alemanes empezaron a equipar a sus submarinos con lo que se llamaba el snorkel o snort. Era literalmente un tubo para respirar inventado por los holandeses en los años 30. Los alemanes se apoderaron de él durante la guerra y así sus submarinos podían navegar bajo el agua con el tubo subido y usando los motores de gasóleo para cargar las baterías. Pero los snorkels presentaban más problemas de los que resolvían. Con mal tiempo las válvulas se cerraban creando un vacío en el tubo de aire fresco para la tripulación. Cada vez que el snorkel se abría o se cerraba o lo cubría una ola entraba agua por la válvula de admisión los oídos te saltaban de la cabeza parecía que te iban a saltar los tímpanos y también tiene un efecto de succión en los ojos. En 1944 los aliados produjeron un radar capaz de detectar incluso la pequeña punta del snorkel. A finales de 1944 Alemania tenía 442 submarinos operativos pero también había perdido 245. En junio de 1944 el USS Guadalcanal y su grupo de cazadores destructores de submarinos estaban patrullando por la costa de África cuando el destructor Châtelain detectó un posible contacto sonoro. Dos Wildcats desde el aire confirmaron la presencia de un submarino abajo. En unos minutos el Châtelain empezó a lanzar cargas de profundidad a la zona del objetivo. El submarino U-505 recibió un impacto que bloqueó su hélice. El capitán del barco dio la orden de abortar. Don Carter era el radiofonista del USS Guadalcanal. En el inmenso Atlántico si piensas en lo grande que es y allí estábamos uno frente a otro justo en medio de la escolta de destructores lo habían rodeado cuando emergió. Tres destructores rodearon al U-505 cuando salió a la superficie. Fue atacado desde todos los ángulos con fuego antiaéreo de pequeño calibre y con ametralladoras de calibre 50 desde los Wildcats. Cuando se daba la orden de abortar el procedimiento normal era que los tripulantes salieran del submarino a unas balsas de goma. Entonces se designaba a tres hombres para que colocasen explosivos de efecto retardado que daban a la tripulación 15 minutos para que abandonaran el submarino y escapar. Uno de los tres hombres que quedaban a bordo Hans Gobler abrió la válvula principal y empezó a entrar agua. Quería asegurarme de que el submarino se hundiera realmente. Quité la tapa del filtro de la válvula principal también llamada válvula del fondo y la tiré a un rincón. pero si hubiera sabido que el enemigo pensaba entrar en el submarino a continuación una edición especial de armas de guerra los submarinos la terrorífica arma silenciosa de Hitler en la batalla por dominar el Atlántico diseñados y construidos en secreto se acercaron más a la victoria total que cualquier otra arma alemana. Para el submarino solo hay dos clases de barcos los submarinos y los objetivos. Vean la potencia desenfrenada de las manadas de lobos en la increíble historia de un arma gloriosa que se convirtió en un ataúd de hierro. Una exclusiva de armas de guerra los submarinos y marineros de los U-Boats de Hitler a continuación. ¡Gracias! ¡Gracias! Armas de guerra La máquina de guerra de Hitler los U-Boats Después de más de 70 años todavía se encuentran algunos los oxidados restos de la fuerza de submarinos más mortal de la historia. Algunos los conocían como lobos grises otros los llamaban ataúdes de acero pero todos llegaron a respetar la potencia de los U-Boats Hoy el fondo del mar alberga los restos de dos guerras mundiales 8.000 barcos de carga y los esqueletos de más de 80.000 combatientes Intactos durante décadas los retorcidos cascos de los submarinos alemanes esconden la amenaza que fueron antaño Por dos veces en una generación tuvieron el destino de Europa en su poder ellos solos Nuestras tripulaciones eran muy jóvenes era una aventura para ellos no pensaban en los problemas relacionados con ellos en lo único que pensaban era en los objetivos En aquel momento deseabas estar en la infantería o en el ejército de tierra donde al menos tenías la trenchera En el submarino todos son héroes o cobardes no hay escapatoria El submarino era una arma novata la primera vez que entró en guerra en 1914 La marina alemana mantuvo sus barcos de superficie en la retaguardia inicialmente y ordenó a su flota de 20 barcos submarinos que detuviera el flujo de materias primas a la nación isleña de Inglaterra La marina inglesa hizo poco caso Tenía sus propios submarinos pero pocos almirantes británicos pensaban que los barcos submarinos se atreverían a enfrentarse a los grandes cañones de su flota de superficie Al principio de la primera guerra mundial los alemanes utilizaban sus submarinos como una especie de lobos solitarios Para ellos necesitaban una buena inteligencia No tenían aviones de largo alcance que se la proporcionase y tenían que depender de agentes que informaban la salida de convoys de Nueva York o Halifax en Nueva Escocia Tenían que utilizar sus cálculos para intentar situarse en una posición desde donde poder interceptar dichos convoys Estaban controlados por radio lo que les tenía al corriente de la información que se había recibido Era una operación en la que se fallaba mucho El 22 de septiembre de 1914 el U-9 estaba navegando frente a la costa holandesa cuando se encontró con tres cruceros británicos blindados de 12.000 toneladas El teniente Otto Betergen ordenó a su submarino que se sumergiera Sus hombres nunca habían disparado un torpedo en combate ni habían visto explotar un barco En unos minutos prepararon los tubos de control de disparo y se dio la orden de disparar En la confusión que siguió todos los barcos se pararon Las tripulaciones pensaron que habían topado con un campo de minas Cuando empezaban a dar la vuelta les lanzaron cuatro torpedos más En una hora los tres barcos y 1.460 de sus hombres se hundieron bajo la superficie La mayoría nunca supo qué les había pasado El ataque impresionó al almirantazgo británico Nadie discutiría la llegada del submarino como arma de guerra viable Los submarinos hacían el acercamiento invariablemente por la superficie donde tenían una velocidad de quizá 15 nudos Los barcos mercantes de aquella época iban a 7 u 8 quizá a 9 nudos si eran rápidos Ello significaba que el submarino podía colocarse en una posición favorable Si el barco de superficie no iba armado el submarino se situaba a su lado ordenaba a la tripulación que lo abandonase y lo hundía con el cañón de cubierta Las balas eran relativamente baratas los torpedos eran relativamente caros Si el barco iba armado o había un barco escolta en la zona el submarino se sumergía justo antes de entrar en el campo de visión del mercante disparaba torpedos y lo hundía sin dar ningún aviso a la tripulación Los hundimientos reforzaban la moral y la audacia de las tripulaciones de los submarinos y se hicieron más temerarias Usando el cañón de cubierta como arma principal hundían 31 barcos por cada submarino que se perdía Las pérdidas eran tan espantosas que tenían que hacer algo En 1917 en Gran Bretaña solo quedaban reservas de alimentos para seis semanas Los submarinos alemanes consiguieron un dominio total sobre Gran Bretaña que solo fue roto por la intervención americana en 1917 Estados Unidos y Gran Bretaña instituyeron un sistema de convoys oceánicos Los barcos cargueros con destino a Inglaterra navegaban juntos e iban escoltados por destructores que los protegían En total las fuerzas antisubmarino hundieron 178 submarinos la mitad de la flota de U-Boats Con los convoys llegó casi la protección total Los submarinos no podían atacar a los convoys protegidos individualmente de modo que entramos en aquella guerra pensando que habíamos resuelto el problema Tras el fin de la guerra el Tratado de Versalles ordenaba que todos los barcos que quedaban de la marina alemana fueran entregados al Reino Unido Uno a uno los submarinos alemanes navegaron hasta el ancladero de la marina británica de Scapa Flow En una semana la mayoría fueron desguazados Las condiciones del tratado también prohibían a Alemania construir o fletar ningún submarino más Pero la investigación alemana sobre submarinos continuó en secreto Trabajando en unos astilleros en Holanda los ingenieros alemanes construyeron varios submarinos para vendérselos a otros países